Mal y de malas, ayer fue un día que el magistrado Osiel Baena querrá borrar de su memoria, uno de tantos que ya acumula. Y es que en primera instancia, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le declaró improcedente y sobreselló por unanimidad el nuevo intento por acallar a medios de comunicación de aguas calientes. Por si no fuera poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el listado de 12 finalistas, los que tienen reales posibilidades de ser elegidos como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo para el cual Osiel Baena se encontraba considerado en la etapa previa junto a 59 aspirantes más. Hoy, esa posibilidad se le escurrió como arena entre los dedos. Así, de ser de colores, su futuro hoy se ve negro, dado que ya fue rechazado para integrar el Consejo General del INE y hoy queda fuera de la competencia para integrar la Sala Superior. Su última carta es buscar una designación en el Tribunal Local Electoral, pues hay que recordar que actualmente no es ni magistrado ni magistrado, sino secretario de acuerdos en funciones de magistratura, un suplente pues. Aquí su cabildeo ha sido infructuoso. Ya un senador al que recientemente acudió le dijo claramente que no lo va a apoyar. Y solo le queda ahora buscar la vía de Marta Márquez, con quien ha tenido serias, muy serias diferencias. Y pensar que hoy estaría en otra posición si no hubiera echado al excusado la oportunidad que le dieron aquellos que le veían futuro antes que se mareara en un ladrillo.